Elementos de la Policía Michoacán y el Ejército Mexicano se enfrentaron contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la localidad Cañada de Agua, del municipio de Indaparapeo. De acuerdo con el reporte, el enfrentamiento se registró durante el transcurso de esta tarde, luego de que elementos de la Policía Michoacán recibieron la denuncia de la presencia de sujetos armados. Al sitio, arribaron los efectivos acompañados de elementos del Ejército, quienes, a su llegada, fueron atacados por los civiles armados, quienes optaron por huir, luego de que las Fuerzas Armadas Estatales y Federales repelieron la agresión. En el sitio, se aseguró una camioneta GMC, línea Ecadie, modelo 2007, con placas extranjeras, la cual se denunció como robada el 15 de septiembre de 2021. Además de ello, los efectivos aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico, además de que en el vehículo se rotuló a nombre de Fuerzas Especiales Grupo XCJNG.